El grano a su maíz se entrega, como la lluvia la cosecha, como mi corazón se entrega a ti. El grano a su maíz se entrega, como la lluvia la cosecha, como mi corazón se entrega a ti. Como cuando llueve y luego es cantar, como cuando cantan las chicharras, como el grillo que sale a celebrar la lluvia, como el caracol que espera hasta que escante, así te espero yo. Como cuando el viento sopla suave, como cuando susurrando canta, Así es como mi voz aprendió a susurrarte, como el árbol que espera que el viento le cante, así te espero yo. Así espera mi pensamiento, tus palabras, y así espero tu mirada, cuando estás cerca de mí. El grano a su maíz se entrega, como la lluvia la cosecha, como mi corazón se entrega a ti. El grano a su maíz se entrega, como la lluvia la cosecha, como mi corazón se entrega a ti. El grano a su maíz se entrega, como la lluvia la cosecha, como mi corazón se entrega a ti. El grano a su maíz se entrega, como la lluvia la cosecha, como mi corazón se entrega a ti. El grano a su maíz se entrega, como la lluvia la cosecha, 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 como el árbol que espera que el viento le cante, así te espero yo. Y así espera mi pensamiento, tus palabras, y así espero tu mirada, cuando estás cerca de mí. Como cuando llueve, como cuando llueve y luego escampa, y la lluvia susurrando canta, y el sonido del viento inventa mil canciones, que yo aprendo y se las enseño a mi garganta, y así te canto yo. Y así te espero yo. Y así te espero yo.